A lo largo de la siguiente es hora y media, ¿de acuerdo? ¿Se me oye? ¿Se oye bien? ¿Sí? Pues nada, buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí y ver un aforo tan nutrido de jóvenes promesas, ¿no? Que es lo que seguro que sois todos vosotros. Bueno, yo no soy dentro de AENOR el responsable de las TIC. El responsable de las TIC son varias personas y a lo que yo me dedico actualmente es a comercializar la propiedad intelectual de las normas que ahora veremos qué es lo que son. Bueno, llevo como unos 16 años en AENOR, los 10 primeros dedicados a la normalización internacional, viajando prácticamente todas las semanas, Bruselas, Cinebra y resto del mundo. Y desde hace 5 años, como les he dicho, he dedicado a tratar de que las empresas principalmente y universidades como la que estamos hoy aquí, pues entiendan lo que es la importancia de las normas. Y en mi caso, en el caso de Alicia Guerrero, que me acompaña, pues que las compre, dicho claramente. Alicia Guerrero, que no la he presentado, es lo equivalente a un account manager de determinados clientes, entre ellos esta universidad. Dicen los expertos en ponencias que deben empezarse las presentaciones con un índice. Pero claro, un índice de AENOR sería qué son las normas, dónde se elaboran, qué es AENOR, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de verdad, espantoso. Hasta yo mismo, y lo digo yo mismo, me aburriría de empezar con un índice. Así que lo voy a cambiar y voy a empezar con lo que yo creo que debería ser, que es cuáles son los objetivos. Los objetivos de hoy, yo daré muchas vueltas, contaré ejemplos, hablaremos todos. Es que de aquí salgan ustedes sabiendo qué es una norma, dónde se hace, para qué sirve, a qué se aplican, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Este señor lleva normas hasta en las orejas. Dice, yo he normalizado nunca. Pues verán, hay normas de metales preciosos, que especifican la composición, las características que deben tener las joyas, los faros de las motocicletas. Bueno, aquí podrían, miren donde miren, incluso las sillas en las que están sentadas están normalizadas. Son sillas especiales, sillas de centros educativos. Concretamente, una de las tipos es para universidades. Los cascos, ya empezamos a ver un concepto, las normas no son leyes, las normas no sancionan, ayudan, dicen las características que debe tener el casco. Este señor no lo tiene en la cabeza, este señor lo lleva al brazo, mal hecho. Pero la norma no dice lleve usted el casco en la cabeza. La norma técnica dice de qué tiene que estar compuesto, qué resistencia tiene que aguantar ante un posible impacto, qué ensayos hay que hacer en los laboratorios y hasta qué punto debe aguantar para que no rompa. Pero no dicen que lo tienes que llevar en la cabeza. Para eso está la ley. Lo mismo pasa con las emisiones de gas. Las normas dicen cómo se miden, pero no qué valores tienen que tener. Eso es la ley. El ruido igual. Esa norma en concreto que ven ustedes aquí, la 74516, es la norma de los medidores de ruido. Y dice cómo deben ser y qué tienen que medir. Pero no dicen cuántos decibelios de máximo o como máximo puede emitir una motocicleta. Y así sucesivamente. Imagínense los neumáticos, que no existieran las medidas de los neumáticos. Yo puedo fabricar un coche estupendo, puedo llegar a la conclusión de que las ruedas quieren una llanta de 18 pulgadas y media. Digo, verá ustedes que eso no existe. O son 18 o son 19. Por mucho que usted haya estudiado que 18 y medio es lo mejor. Luego normas hay por todas partes. Hemos puesto aquí un dibujillo sencillo. Hay normas hasta de truchas. Ahí hay una pescadería y aquí hay una norma de truchas. Hay normas obviamente de cemento, la composición del cemento, cuánto composición química debe tener. Hay también para residencias de mayores, cómo gestionar esas instalaciones. Parques infantiles, juguetes, son normas de seguridad. No se puede vender cualquier juguete. Tienen que cumplir determinadas normas de seguridad. Alcantarilla. Quiero decir, tampoco nos vamos a enrollar porque miremos donde miremos las luminarias. Desde aquí arriba todo tiene normativa. Y ahora pregunto yo, para no hablar yo solo, a ver quién se atreve. Con lo que ya hemos visto, ¿cuál piensan ustedes que podría ser la norma más relevante del mundo? Si no, señalo, ¿eh? A ver. ¿Tú qué miras? Di una cualquiera. Da igual, ¿eh? No voy a dar la 20 euros al que la vine. La calidad del aire. La calidad del aire, otra. Por ejemplo, sí, es una norma que existe. Por ejemplo, en hospital es muy importante. ¿Cómo hacer normas? ¿Cómo hacer normas? Son directrices, guías, sí, señor. Incluso hay algunas especiales para cómo hacer normas para que sirvan para pymes. Puesto que ustedes saben que las pymes, por lo general, no pueden participar en la elaboración de normas. Hay que tenerlas en cuenta. ¿Eh? ¿Perdón? Educación. Educación. Hay normas de educación. Yo estoy pidiendo la más importante. No digo que esas no lo sean. Más. Es muy fácil. ¿Qué norma, digamos, a qué producto, a qué aplicaría a todos? Realmente. Es decir, una de las cosas por las que hacemos normas, en realidad, es para que todo más o menos sea igual. Es decir, yo pueda comprar en China y me sirva. Yo compro un ordenador en China y, claro, si en China han inventado unos conectores, pues yo lo traigo a España y digo, es que aquí no lo tenemos. Yo no puedo conectar mi ordenador a la pantalla porque es un conector que se han inventado los chinos. No, utilizan, ¿verdad? El mismo conector, ya sea el USB, ahora el 3.1 o el que corresponda, o el HDMI, porque está normalizado. Ya les estoy dando la pista. ¿Alguien se atreve? A ver, ¿cuál es la norma más importante? Me lo he inventado yo, ¿eh? No es que sea la más importante, todas son importantes. ¿Cómo viene ese ordenador desde China aquí? Viene volando. Venga, ya tiene la pista. No es tan difícil. Esta es la norma más importante. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de containers que circulan, iba a decir a diario, al segundo por este mundo? Todo, absolutamente todo, viaja en esos containers. Y esos containers están normalizados con una norma ISO. Bueno, miento, son varias. Y no hay un solo tipo de container. Obviamente, ustedes saben, lo hay de 20 pies, de 40 pies, que equivale a 6 metros, 12 metros. ¿Están de acuerdo o me lo he inventado? Fíjense la importancia de las normas. Si no estuviera normalizado el contenedor, no podríamos meterlo en los barcos, que saben ustedes que tiene unas medidas normalizadas. Van todos unos al lado del otro. Luego, cuando lo descargo, son el vagón de tren. Y si lo pongo en un camión, es un camión también normalizado. Eso es una norma. La que especifica las dimensiones de estos containers. Dirán ustedes que son informáticos, que tienen esto que ver conmigo. Bueno, un ejemplo. Más ejemplos. ¿Quién no ha oído hablar del DIN A4? ¿Seguro todavía oyen ustedes hablar de eso? Ya no. Bueno, pues el DIN A4 famoso es una norma UNE en ISO. ¿Qué pasa? Que viene, originalmente, viene de Alemania. De Alemania, el DIN lo propuso a ISO. ISO hizo esta norma en 2002. Y, bueno, todos los formatos, no solo el A4. Pero, ¿qué haríamos si no tuviéramos un A4? Pues no podríamos diseñar impresoras, ni portafolios, ni absolutamente nada de nada que tenga que ver con un papel normalizado. A lo mejor a mí me gusta más el folio. Pero, claro, si las carpetas o las impresoras están diseñadas para un papel normalizado de unas medidas específicas, pues yo ese folio, como no lo use para pintar monos, pues no sé qué voy a hacer. Más moderno. Las tarjetas. ¿Quién no usa la tarjeta, ya sea para sacar dinero en el banco, el carnet de identidad, etcétera, etcétera? Si no tenemos normalizados, digamos, los contactos externos, no podemos utilizar ninguno de los interfaces o dispositivos de lectores de todo este tipo de tarjetas. Esos son normas, concretamente esta. Les voy dando pistas. Más o menos saben lo que es una norma, ¿no? No es ley, es características de funcionamiento, etcétera. Algunas veces cuesta muchísimo normalizar. ¿Quién no se acuerda del cargador de móviles? Había 500 tipos, me he pasado, no tantos. Y por fin se consiguió normalizar. Llevó su tiempo. Para que ahora la vida, sobre todo la informática y el software, va muy rápido. Y en 2011, por fin se consigue una norma reconocida internacionalmente, que es la del conector que todos ustedes conocen. Está normalizado. Y me atrevería a decir que gracias a esa norma, a que se reunieron un montón de empresas en un comité, se pusieron de acuerdo, ahora podemos utilizar un conector para todos los móviles, tablets, etcétera. Ahí he puesto hasta un dato de que la venta de cargadores ya igual a la de los móviles. Más preguntas. ¿Todo, todo, todo se puede normalizar? Yo es que tenía, o sea, mi respuesta es no, pero yo de lo que acabas de decir de los cargadores, por ejemplo, Apple, que tiene cargadores diferentes, o, por ejemplo, OnePlus, que acaba de sacar un diferente y no está normalizado. No está normalizado, efectivamente. Todavía hay cosas que no están normalizadas. Yo pregunto, ¿no sería mejor que los tuvieran? No lo sé. Cuando yo era más joven, yo creo que de la edad de ustedes, más o menos, entonces teníamos los vídeos, eran en cintas magnéticas. Y había tres sistemas. Les estoy contando historias, yo ya parezco el abuelo Cebolleta, ¿no? Contando aquí historias. Y total, tampoco hace tanto tiempo. Y salieron para ver películas de vídeo en casa, aquí lavabas unas cintas magnéticas, que había tres sistemas, el VHS, el Beta y el 2000. El VHS fue el primero, de peor calidad que el Beta, que era la cinta más pequeñita, de mejor calidad, y luego estaba el 2000, que era más grande y de más calidad, encima reversible. No se pusieron de acuerdo, no hubo manera de normalizar, como pasa, como acaba de decir vuestro compañero. Al final, ¿quién impuso? El mercado. Curiosamente, el mercado escogió el sistema más malo, el VHS. Lo que pasa es que enseguida ya llegó la era digital, en la que ustedes están envueltos, y todo eso parece que fue hace mucho, pero en realidad fue antes de ayer. Lo que pasa es que esto va muy deprisa. Luego es lo que les quería decir. No siempre se consigue normalizar. Este es el gran ejemplo de lo que no está normalizado. Cuando viajamos, tenemos que llevar el adaptador de enchufe, por llamarlo de alguna manera, porque en cada país del mundo, la clavija es distinta, o la base, que es como se llama en la normativa, o sea, en las normas UNED, esto se llama base y esto clavija. Yo lo llamo enchufes, porque soy, me creo, una persona bastante normal. En España tenemos esa UNED, que especifica los requisitos de seguridad y las dimensiones de la clavija nuestra, que es de las más seguras. Ya que estamos aquí en España, pues yo hago propaganda y promoción de nuestros sistemas, de los mejores. De hecho, no puedes, iba a decir, no te puede dar calambre, dicho a lo bruto. Cosa que en Estados Unidos, si se fijan ustedes, esta clavija, como que yo tenga el dedo ahí entre medias, me puedo quedar pegado. También es verdad que la tensión allí es de 125 y aquí es un poco más elevada, los 130. Luego esto no se normaliza. Y ahora, vamos más allá. ¿Y por qué no se normaliza? Pues verán, normalmente es fácil, entre comillas, normalizar aquello que se mueve. Es decir, tradicionalmente se normalizan los productos que se comercializan y que se desplazan. Dicho para que se entienda. Es decir, yo fabrico en China y lo traigo a España. Pero claro, una instalación fija, como es de una vivienda, o de telecomunicaciones, como son las suyas, pues están, digamos que no viajan. O sea, las casas no van en los barcos. Digo, yo abro la roza en la casa, ahora no, porque ahora hay pladur. Yo abro la roza, pongo el cable, pongo las bases, y ya está. Entonces, ese tipo de cosas que se llaman instalaciones fijas, no están normalizadas a nivel internacional. Pero lo que yo puedo comprar en un sitio y vender en otro, sí, salvo excepción. Bueno, pues ya para resumir, ¿qué es una norma? Pues bueno, ya tenemos una especificación técnica, es voluntaria, cuidado, las normas no son obligatorias. Otra cosa es que una legislación, y eso me interesaba también resaltarlo, como el reglamento electrotécnico de baja tensión, haga referencia a una norma UNE. La norma por sí es voluntaria, nadie obliga a aplicarla. Lo que sucede es que puede que la legislación diga esto es obligatorio, imaginemos, me voy a inventar un caso que no es real, que diga, es obligatorio llevar el casco y el casco debe cumplir con tal norma. La norma es voluntaria, pero de alguna manera la legislación me está diciendo oye, no, pero es que ese casco no vale cualquiera, tiene que ser el que cumpla con la norma de AENOR. Y así con muchas cosas, de las 31.500 normas que tenemos, prácticamente 5.000 normas, un poco más, están relacionadas con legislación, pero no son legislación. Cuesta mucho hacerlas, tienen que ponerse de acuerdo todos, pero a mí me interesa una tecnología y a usted le interesa otra. Los cargadores de móvil que ha apuntado su compañero, pues Apple no está de acuerdo con que se utiliza el otro conector. Si algún día lo llega a estar porque le interese comercialmente, habrá un único conector de verdad. Y tiene que haber un organismo reconocido, como es el caso de AENOR, que vigile de alguna manera que no se esté haciendo una norma que ya existe, que no se esté haciendo una norma en España contradictoria con otra europea, otra internacional y a través del cual ustedes puedan ir a Ginebra o a Bruselas, por poner un ejemplo, a defender su tecnología. Porque en realidad lo más importante de la normativa es lo que llamamos transferencia tecnológica. En tanto en cuanto ustedes puedan incluir en las normas ISO la tecnología de sus empresas antes conseguirán expandirse en el nivel internacional. En eso ahora mismo son maestros los coreanos y los chinos. Hace pocos años americanos y alemanes, pero esto, el mundo ha cambiado. Ahora los que están muy activos son los que les he dicho. Luego, bueno, podríamos, como digo, un mundo fácil, sin normas, sin regulación, no habría falta educar y ya vendrá otra oportunidad, etc. Es un poco exagerada esta presentación y si se rompe el equipo ya me compraré otro. No, los equipos deben fabricarse conforme a normas para que no se rompan. Deben tener unos mínimos de características de funcionamiento y desde luego de seguridad. Y esto de aquí es lo que les he dicho. Se perdería si no hubieran normas. Normas no es solo para aplicar directamente. Ustedes tienen un montón de libros de texto que el catedrático que los ha escrito o el profesor o el experto sí o sí ha utilizado normas. Y la mayoría de las tablas que ustedes encuentran en el libro de texto son copia de normas. Esos parámetros, esos valores, todo está sacado de las normas. Lo que tengo que hacer yo es enterarme para decirle que eso tiene derecho de copyright y que no se puede copiar así por así. ¿De acuerdo? Eso lo digo aquí porque es verdad, las normas tienen derecho a copiar por todo lo que les he dicho. Es que cuesta mucho dinero hacerlas. Ustedes cuando participen, que algunos ya lo hacen, ya saben lo que cuesta hacerlas. Luego, aquí les he puesto unos datos de por qué las normas favorecen la seguridad que van relacionadas con su trabajo. Yo no me creo muy bien esto, está el fuente McAfee a través de Tecnalia, dice que uno de cada cinco empleados de una empresa utiliza, o sea, deja o permite que sus familiares utilicen internet con los ordenadores de la empresa. Uno de cada cinco o a saber si son más. Uno de cada diez confiesa haber visto algún contenido durante las horas de trabajo. Claro, uno de cada diez lo confiesa, saber cuántos hay en realidad. Dice, dos tercios dicen tener conocimientos muy limitados en materia de seguridad. Dos tercios, prácticamente tres tercios, excepto ustedes que son expertos, los demás no sabemos absolutamente nada. He puesto otros ejemplos precisamente por eso, porque son, va relacionado con su trabajo. Y él dice, el cinco por ciento dice que pueden ver cosas que no deberían dentro de la empresa. Eso dicen, no sé, a lo mejor es un uno por ciento. En su caso supongo que serían el cien por ciento. Porque saben mucho. La evolución natural de la normalización y enseguida entramos en la materia de lo que a ustedes les afecta directamente. Lo que decía, al principio se normalizaban los productos. Todo esto empieza y la realidad es así, empieza en las guerras, nos guste o no. Hay que normalizar los cañones y las balas porque si yo tengo un frente a cinco mil kilómetros de la fábrica pues tienen que llegar dicho de alguna manera que la munición encaje o que entre en el cañón. Luego eso mismo se utiliza para la libre circulación de mercancías y servicios. O sea, se empieza ya a normalizar servicios. Por ejemplo, tenemos en la norma de discotecas. ¿La norma de discotecas? Pues sí, si ustedes leen la norma de discotecas les va a decir exactamente lo que ustedes ya se imaginan que dice. Pues efectivamente tiene que haber tantas botellas de ron preparadas, el aforo limitado de esta forma, una serie de carteles, etcétera, etcétera. Esa es una norma voluntaria pero que sí que da unas recomendaciones de cómo debería funcionar una discoteca. Luego ya entramos en la interoperabilidad y convergencia de las TIC. Ya se empieza a normalizar las TIC. Ya esto es lo suyo. Y ahora, curiosamente, ya estamos en una fase en la que empezamos a hacer normas de lo que la gente demanda, protección del medio ambiente, accesibilidad para todos. No son las aceras que sean accesibles para que la silla de ruedas no tenga esa barrera técnica. Es que también las páginas web son accesibles. Ustedes lo saben. Normas de seguridad y protección ciudadana también se están haciendo. De alguna manera, estamos ya haciendo ya normativa, ya no de productos, sino de normativa de sostenibilidad de la economía. Y aquí les cuento ya para que se les quede, no de forma anecdótica, la realidad es que ya tenemos normas hasta de antisoborno. Es decir, hay que vivir los tiempos que vivimos. Y ustedes ven el telediario y las redes sociales e internet como yo. Y al final, ISO, pues lo que ha hecho es, porque estoy hablando del mundo, no estoy hablando de España, al final, lo que ha hecho es una norma que les permite a las empresas establecer procedimientos para que evitar, de alguna manera, que se produzcan situaciones de soborno. Sus empleados no acepten soborno. O dicho de otra forma, si los llegaran a aceptar, el responsable no es el dueño propietario de la empresa o el consejo de administración, porque hay unos procedimientos establecidos que la culpa, de alguna manera, puede demostrar que no es de mi empresa, sino de ese señor. Si es que se consigue saltar todos esos protocolos. Luego, este dibujillo que nos gusta a todos el homo, ¿cómo lo llaman? El homo informaticus, ¿no? Algo así, que somos ya todos. Pues es la propia evolución del ser humano y la norma acompaña desde lo que es desarrollo tecnológico y económico, haciendo normas de producto, hemos llegado a normas de sostenibilidad. Algunos, tampoco lo entienden muy bien, pero es así. O sea, la normativa evoluciona con el propio, digamos, ser humano. Antes de pasar a las normas que más les afectan, quiero que vean todo lo que tenemos. Tenemos normas de sistemas de gestión, de materias primas, vocabulario, todas tienen vocabulario, construcción, productos de consumo, transporte, I más D más I, I más D más I, España es líder. No eres el que ha hecho curiosamente las normas de I más D más I que todo el mundo nos está pidiendo. Parece mentira, ¿no? Parece como, bueno, esto por qué no lo ha hecho, como bien ha dicho usted antes, Corea, o Japón, o China. No, no, no. Las normas que son las UNE 166.000, 1, 2, 3, 4, 5, son de AENOR y las han copiado en Europa y las están copiando en ISO y nos las han pedido los chinos para copiarla y otros tantos porque son normas de gestión que indican o especifican los procedimientos que debe cumplir en una empresa para poder demostrar que tiene implantada un sistema de innovación. Tecnologías de la información, logístico, turismo, turismo, obviamente, eso es fácil, ¿no? Que seamos líderes, si somos líderes en normas de turismo. Evidentemente, a todos nos apetece irnos a Cancún y en sitios de estos pero de verdad que como España no hay ninguno. Le guste a quien le guste, los mejores hoteles, las mejores playas del mundo están aquí. Lo dice alguien que ha viajado mucho y he ido a muchos sitios y a mí que más me gusta es España y no porque sea España, es por lo que he visto. Bueno, ¿qué se normaliza en su ámbito? ¿A que todo esto le suena? Pues esto se está normalizando y como no estemos ahí nos lo van a normalizar otros. O sea, es tanto el Big Data como el Cloud Computing, el Internet of Things, el Cyber Security, el Smart Cities y, por ejemplo, hemos resultado, nos parece muy importante, las normas toda la tecnología informática de sanidad. Todos nos hacemos mayores y al final o tenemos, podemos tener enfermedades, nos interesa que esto funcione. Smart Cities también vamos a presumir un poco, España también es líder. Las normas de Smart Cities que tenemos en la ENOR, que son unas 20, nos las han pedido la UIT, la Unión Internacional de Tecnologías de la Información. y somos referentes en el mundo en normas de Smart Cities, curiosamente. Smart Cities es todo, ¿no? Ahora hablamos de todo es smart, menos el coche que es vehículo eléctrico, porque existe el smart. El Internet of Things, vuelvo a lo mismo, es todo. la verdad es que hablarles a ustedes de esto da hasta apuro, ¿no? Porque saben infinitamente más que yo. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que se está haciendo ahora. Apúntense, ¿dónde está todo esto? Esto sí que les interesa mucho. Todo esto que hemos visto, en la transparencia anterior, está y se normaliza en el comité JTC1 del ISO IEC. Esto sí que es importante que lo apunten, porque ahí están ahora mismo puestos todos los proyectos que se están desarrollando. Por ejemplo, el diseño y desarrollo de sistemas de IT y herramientas. Les he puesto aquí un ejemplo. Característica de funcionamiento, calidad de productos, seguridad del sistema de la información, portabilidad de aplicaciones, vocabulario, siempre tiene que haber vocabulario armonizado, si no nos entendemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se está normalizando. Fíjense que hay cerca ahora mismo de 2.500 normas, un poco más. Están participando varios miles de expertos. Están muy callados, no tienen ninguna pregunta. ¿Les parece interesante o no? Por lo menos están mirando. No veo muchos que se estén durmiendo todavía. Concretamente, dentro del JTC1, si quieren, podríamos, para darle un poco de dinamismo, si yo entrara en cualquiera de estos, ¿verdad? Y yo pinchara y funcionara a internet, que debería, muy bien, para que ustedes vean, esto sí que es en vivo y en directo, ustedes pueden ver dentro de ISO las normas que están haciendo ahora. Y lo pongo porque yo no soy experto, pero ustedes sí, y las normas que están en desarrollo actualmente son estas. Tecnología de la información, técnicas de seguridad, no sé qué, identity, autenticación de la entidad, mecanismos usados en, no sé lo que pone aquí, algoritmos, algoritmos, enciclopedia, o algo así. Yo no soy experto en estos temas, pero ustedes sí que lo son y ven lo que ahora se está haciendo, que tiene que coincidir con lo que ustedes están estudiando. Les invito a que exploren e investiguen estos proyectos, también tienen pinchando aquí las normas publicadas. Esto es lo que se está haciendo ahora y esto es con lo que ustedes van a trabajar o ya trabajan en sus empresas. ¿Cuántos de ustedes están trabajando ya? Levanten la mano. Bueno, son muchos, ¿no? O son muy vergonzosos. ¿Y qué tal? ¿Están contentos? ¿Usted está contento? Sí. ¿Qué empresa ha estado? Sí. ¿Qué empresa ha estado? ¿Quién más? Ya nadie, ¿no? ¿Qué empresa? Grupo Ávano. Grupo Ávano. ¿Contento? Bueno. Es una persona sincera. Usted también, por supuesto. Bueno. Son muy jóvenes todavía. Qué envidia. Más normas y ya acabamos porque me interesan más las preguntas. Estas son las normas que son normas internacionales. Para nosotros, desde la norma, claro, nosotros no somos expertos ni en software, ni en tecnología, ni en información, pero sí somos expertos en gestión de empresas. y estas dos son fundamentales para la gestión de una empresa. La seguridad de la información, el implantar en una empresa sistemas de gestión para que la información esté segura, ¿qué les voy a contar? ahora mismo es fundamental y es un tema de presente y de futuro. Lo que no es es de pasado. AENOR lo que lo que hacemos es certificar que las empresas tienen implantado este sistema y lo de continuidad de negocio ante ya sea desastres naturales o simplemente un evento en el que se podría llegar a perder los datos, tener implantado un sistema de gestión que nos permita saber cómo reaccionar ante sucesos de este tipo se hace también fundamental para una empresa. Entonces, estas dos normas al margen de todas las demás, de las miles que hay para nosotros son las claves. Ustedes dirán, no, para mí son otras. No, no. Al final, todos trabajamos en nuestra empresa o en la empresa de alguien y lo que hay que conseguir es yo gasto un dinero y tengo que conseguir más y no puedo permitirme que el negocio quiebre por un algo que no tenía previsto y mucho menos que me roben los datos. Y eso estarán de acuerdo conmigo que es fundamental. Esto hay que entenderlo muy bien. Y nosotros ahí sí que ayudamos directamente las empresas a través de nuestros auditores auditando que efectivamente tienen implantado un sistema de gestión o este o este o los dos. ¿Qué hacemos a nivel europeo? Pues fíjense que cosas más curiosas hacemos también en normas. No solo son normas de producto como antiguamente ahora también se ha desarrollado una norma que identifica todos los perfiles de es decir ustedes no hago más que llamarle de ustedes todos los posibles perfiles de profesionales de las tecnologías de la comunicación y la información y están de alguna manera por llamarlo así cruzados con las competencias que deben tener es decir un diseñador informático no tiene que tener las mismas competencias informáticas que un gestor de negocio relacionado con tecnologías de información ni el que lleva el soporte es decir se han identificado en torno a 40 competencias que deben tener repartidas dependiendo del perfil profesional que ocupe la persona en la empresa esto se ha hecho obviamente con participación no solo de expertos en informática y software sino también con expertos en recursos humanos y eso ya se ha hecho y se está haciendo ahora otra norma para completar la familia que es la la parte 3 esta sería la guía de aplicación la parte 1 es la norma en sí y ya para finalizar dirán algunos no solo existe AENOR ISO y EC efectivamente hay muchos consorcios que hacen normas y ahora la estrategia que que hemos implantado es si bien antes teníamos una pirámide y nos creíamos los reyes del mambo hablando claro pensábamos que bueno por ahí están las normas sectoriales de empresas en concreto luego están las normas nacionales los americanos los franceses los ingresos españoles luego a nivel regional serían las normas europeas que son como ya engloban a toda Europa y las internacionales que son las reconocidas en todo el mundo y habíamos hecho esta pirámide como diciendo las únicas normas realmente internacionales son ISO y EC así lo reconoce la Organización Mundial del Comercio en el TVT en el tratado de libre comercio y bueno pues es así y no porque aquí hay unos consorcios como ven ustedes lo de las páginas web accesibles y ECUBO de los ingenieros OASIS ECMA que también hacen normas ¿qué pasa? que son malos no lo que pasa es que siguen otros procedimientos también es importante que lo sepan mientras nosotros tenemos que invitar a la administración pública a los usuarios a los consumidores a las universidades que fenomenal que les tengamos que invitar todo se ha dicho ellos no ellos hacen las normas con los expertos que realmente saben que en unos casos como estos de tecnología puntera desde mi punto de vista y negaré haberlo dicho menos mal que no que no lo están grabando pues es mejor porque si yo voy a hacer una norma de lavadoras lo digo de verdad la hay es una 60 335 parte 2 que especifica los requisitos de seguridad de la lavadora hombre pues no estaría de más que vinieran los usuarios de las lavadoras que vinieran los laboratorios de ensayo para que no digamos burradas luego vienen los que aquí me voy a meter un poco luego vienen los del medio ambiente que está muy bien pero claro los del medio ambiente dicen que la lavadora no puede gastar agua y no puede gastar detergente entonces claro dice el fabricante ¿y cómo quiere usted que lave? esto es real es real yo lo he vivido bueno pues llegamos a un consenso pues vale voy a gastar un poquito de agua voy a gastar un poquito de detergente y hago la lavadora la norma de lavadora eso es real no me lo estoy inventando bueno pues aquí eso no pasa aquí no está el usuario del ordenador ahí está el técnico que sabe y se pelean entre técnicos aquí un ejemplo bueno es la norma la 29500 del XML por fin se consiguió eso lo saben ustedes que fuera abierto la ECMA 376 a través de numerosas reuniones pues llega a ser una norma IEC lo mismo la de OASIS el Open Document lo mismo acaba siendo una norma IEC porque a ellos también les interesa que están aquí abajo sectorial que llegue hasta aquí arriba y que todo el mundo conozca al final cuál es su tecnología y ECUBO que es un organismo americano como saben reconocido a nivel internacional todo se ha dicho aunque esté aquí abajo podría estar aquí arriba pues también se consigue ingeniería de software que su norma acabe siendo norma internacional les sonará raro pero esto es muy importante es muy importante que sepan que a día de hoy ISO, IEC, AENOR los digamos los conocidos estamos negociando con todos ellos para que todas sus normas en la medida de lo posible lleguen y se difundan a nivel internacional y sean reconocidas luego en resumen esto sería digamos la parte de la charla porque me interesa más las preguntas quiero que sepan que las normas no son ninguna tontería los que están metidos en normalización no lo hacen por amor al arte lo hacen para introducir su tecnología AENOR por ejemplo hace una labor muy importante para la industria española europea facilitando normativa UNE a los países de latinoamérica voy a pisar mío y mío a la cámara porque yo las vendo pero yo tengo que entender que es más importante para ustedes que la tecnología de las normas UNE que para eso se han peleado ustedes en Cinebra en Bruselas en Japón y en 20.000 sitios del mundo esa tecnología que está en las normas UNE que son normas europeas y que son normas ISO y EC se la regalemos de alguna manera a los países que podamos en nuestro caso gracias al idioma latinoamérica para que cuando ustedes quieran ir a vender allí resulte que hayan adoptado la norma de AENOR porque que bien está esta norma ahora la hago norma colombiana o la hago norma ecuatoriana o la hago norma hasta brasileña que el idioma no es exactamente el mismo eso es fundamental por eso las normas son transferencia de tecnología el que escribe la norma tiene capacidad de transferir a todo el mundo y vender en todo el mundo eso que sepan que es lo más importante de las normas no son tonterías luego si ustedes tienen tecnología innovadora intenten cuanto antes meterla en una norma y conseguirán vender en todo el mundo y ahora entiendo que alguno me hará la pregunta de las patentes pero vengo preparado hemos cumplido objetivos quien quien no quien ve que no los ha cumplido que levante la mano no le voy a hacer nada ya todos son expertos en normas no me lo creo yo he tardado 15 años en enterarme si seguro ustedes un poco tímidos pues esto era todo bueno hay mucho más pero quiero que me la pregunten ustedes o si no lo típico el profesor es el que hace la primera pregunta ¿alguna pregunta? ¿duda? venga los animales te voy a decir unas cuantas vale ¿nos podrías un poco explicar cómo gestiona en or las digamos las normas que son internacionales? sí o sea lo que lo que hacemos en AENOR es en definitiva lo que les he tratado de explicar es las normas se hacen en comités de normalización que dicho así o has estado en un comité o no sabes realmente lo que es el papel de AENOR es como he dicho vigilar por ejemplo que cuando ustedes dicen yo tengo una nueva tecnología y la quiero vender vale ¿qué norma me aplicaría? pues yo le puedo AENOR le dice pues mira le aplica esta, esta y esta o si no existe ninguna norma invitarles a que la hagan pero si se está haciendo por ejemplo ya en Europa o en ISO decirle oye mira se está haciendo ya apúntate e intenta que lo que tú has diseñado y vas a fabricar sea lo que dice esa norma ¿por qué se hacen comités técnicos de normalización? lo que hacemos cuando hay un nuevo trabajo una nueva propuesta es nuestro rol es invitar a todo aquel que pueda estar interesado por eso las normas hemos dicho antes que se elaboran por consenso de todas las partes interesadas es decir yo invito a todos pero a lo mejor tres empresas de las que están aquí no vienen esa norma no vale si vale invitado estuvo usted si usted no vino a normalizar y a escribir la norma cuando salga se va a quedar fuera del mercado eso pasa y estoy hablando a nivel mundial no estoy hablando a nivel español entonces es muy importante la pregunta de cómo se normaliza se normaliza en comités de normalización que no son ni más ni menos que una serie de personas representando a empresas universidades usuarios de administración pública universidades etcétera etcétera que entre todos tienen que llegar a una solución única que diga por ejemplo me lo voy a inventar que para ensayar ese aparato cuando yo le doy una fuerza de un golpe al casco de 5 newtons no se tiene que romper y si le doy 6 sí pero claro el fabricante puede decir no es que el mío se rompe con 4 usted ha sacado del mercado lo mismo con la lavadora lo mismo con el ordenador etcétera etcétera ¿más preguntas? bueno yo a nivel de desarrollador por ejemplo si se me ocurre una idea y quiero formar una norma para vender mi producto ¿cuáles serían los pasos para poder hacer una norma para ese producto que estoy pensando y como podría saber a qué persona le puede repercutir porque si yo creo un producto a lo mejor dentro de dos años se puede utilizar para algo totalmente diferente a lo que yo creo sí efectivamente cuando una empresa normalmente es una empresa bueno normalmente es una empresa no tenemos casos de inventores que vienen a Enor o sea lo primero que tengo que hacer es contactar con Enor que Enor es el que sabe bueno Enor la asociación española de normalización que es la que sabe exactamente no es que lo sepamos todos pero tenemos las bases de datos qué normativa se está desarrollando en ese momento en todo el mundo incluso podría suceder que su idea se estuviera desarrollando a nivel nacional y vuelvo a repetir en Corea nosotros también tenemos capacidad de llegar a saber si eso está sucediendo y podría suceder que Corea estuviera ya planteándose presentar la ISO para que sea norma internacional y que todos los que como usted están intentando introducir esa tecnología al final se encuentren con que ya hay norma internacional y que tienen que seguirla y que no es exactamente lo que ustedes estaban haciendo con lo cual lo primerísimo es ir a Enor a la asociación española de normalización es decir tengo esto hay algo podemos hacer norma y ya el siguiente paso es le preguntaremos qué le interesa hacerla solo norma española europea o una norma internacional y si quiere usted hacer una norma internacional vamos con usted y nos vamos a pelearnos contra todos a nivel mundial a ver eso es lo que me dedicaba yo antes lo que pasa es que no en el sector de IT sino de regulación automática electrónica y no telecomunicación bueno en el lugar quién decide qué normativas se hacen o se dejan de hacer y una vez que se decide hacer una norma con qué objetivo se hace con el objetivo de beneficiar a la empresa a los clientes a la fichera al país y por otra parte de dónde viene la financiación para hacer todo el estado y por lo tanto cuando creías que si se publica una norma hay que pagar el servicio de auditorio o no sé exactamente cómo se trata son tres ¿no? entendido tres preguntas o sea ya se me van a olvidar o sea la primera es quién si no recuerdo mal si no me corriges quién decide hacer una norma bueno principalmente ustedes como respondía tu compañero la industria generalmente la industria y pongo entre comillas ¿por qué? porque hay muchas normas sobre todo las de seguridad las que especifican los requisitos que debe tener por ejemplo un equipo eléctrico básicamente he dicho muy a lo bruto pues que una televisión no dé calambre al darle al botón estoy diciendo muy básico eso lo suele pedir la administración pública y en el caso nuestro que somos parte de la Unión Europea la Comisión Europea la Comisión Europea suele pedir afortunadamente y que así siga siendo pedirnos normas a los organismos europeos de normalización de los cuales hay enores miembros que hagan normas lo que llamamos de apoyo a la legislación en Europa hay directivas que son como las leyes nuestras son la directiva por ejemplo de compatibilidad electromagnética que dice que ese equipo que tiene su compañero cuando mueva la pantalla no interfiera con el suyo porque cuando salga el tren el ave de la estación de la tocha no se vayan todas las pantallas como se iban al principio y se quede la gente sin ver la pantalla esos compatibilidad automagnética lo saben mejor que yo eso lo pide la Comisión Europea o seguridad eléctrica o dispositivos médicos no es lo mismo vender un palo para para ver la campanilla que un TAC o un PET o un equipo de rayos X entonces la Comisión Europea dice háganse normas para yo poder medir que eso se puede poner en el mercado son normas de seguridad luego son ustedes porque tienen una nueva tecnología o la legislación que nos pide ayuda y son esas 5.000 normas que decía yo que están relacionadas con legislación siguiente pregunta era ¿con qué objetivo se hacen las normas? con que todo sea interoperable que beneficio el que pone los papeles y esto es que también que esté uno grabando tiene su vaquel beneficio de la sociedad del ciudadano protección del medioambiente todo eso tal protección ciudadana todo eso está escrito y así es y es verdad ojo no quiero aquí hacerme el gracioso es verdad y ese es el objetivo y gracias a que existen plataformas de protección del medioambiente cada día innovamos más contaminamos menos ¿de acuerdo? eso es verdad el cambio climático será un cuento chino pero gracias a que existe el cuento chino esto que no queda grabado lo hacemos mejor o sea que todo tiene sus ventajas el cambio climático tiene sus ventajas si no no innovaríamos para consumir menos gastar menos contaminar menos ojo con las cosas que hay que leerlas y entenderlas en su justa medida la realidad de por qué usted va a participar en normalización no se engaña es porque usted quiere que su tecnología esté escrita en un documento de reconocida internacionalmente es decir Siemens como dicen algunos Siemens Siemens va a los comités de normalización absolutamente a todos para imponer sus reglas y ahora lo están haciendo las empresas ahora lo están haciendo Samsung bueno en este momento Samsung está como está pero Samsung va a todo para que lo que dicen las normas IEC que es lo mismo que hizo el sector de electrotécnico digan lo que Samsung quiere y eso cuesta mucho dinero financiar eso a día de hoy que es la tercera pregunta hasta que no se invente otra cosa que por qué no se financia porque así se ha estipulado con la venta de las normas que yo no digo que esté bien ni bien ni mal el escribir una norma que supone que un montón de miles de expertos viajen trabajen estudien se peleen no sé cuántos organismos de normalización adopten esa norma la pongan en sus formatos en nuestro caso las traducimos nosotros traducimos las normas que todas están en inglés al español eso cuesta muchísimo dinero bueno pues hasta que alguien no invente otra cosa eso hay que financiarlo de alguna manera y a día de hoy así se decidió hace más de 30 años financiese con la venta de normas es decir con la venta de derechos de propiedad intelectual igual que se venden libros igual que se venden películas de cine igual que se venden canciones de música eso no quiere decir que ustedes pirateen los libros pirateen las canciones de música y pirateen las películas ¿qué le vamos a hacer? pero tanto películas como canciones como libros como normas se financian de la venta del documento y eso es lo que me digo yo ahora a tratar de convencerles de que eso hay que pagarlo si alguien inventa y perdónenme que me enrollo porque esto es una muy buena pregunta si alguien inventa otra forma de financiación bienvenida sea pero entendida como que usted como usuario final si a usted le llega la norma de forma gratuita me parecerá bien pero porque lo ha pagado alguien por ejemplo el ejemplo fácil si la administración pública en los presupuestos generales del estado igual que da partida presupuestaria para hacer leyes diera partida presupuestaria para hacer norma me podrá gustar o no pero es otra opción entonces no es que la norma fuera gratis no es que la ley es gratis es que ya está pagada o sea no equivoquemos lo gratis con lo de accesible al público que alguien pagó antes vaya rollo que te he metido pero te ha quedado más o menos si o no que si hay casos de esos todo lo que quieras o sea que no se pongan de acuerdo los expertos y que se peleen bueno que se peleen no físicamente eso prácticamente en todas las normas o sea nosotros editamos 1700 normas al año y yo no sabría decirte el porcentaje pero casualmente las importantes hay es decir tortas no hay tortas nadie se pega somos todos civilizados pero hay mucha discusión y algunas normas se nos critica porque tardan mucho en salir y no es que tardas tres años en editar una norma oiga es que poner de acuerdo a todas las empresas ya los que protegen el medio ambiente y a las administraciones públicas de que lo que dice esa norma es lo que todos quieren es muy difícil yo lo he vivido en persona cuando he llevado comités de normalización hay que hay que saber negociar muy bien y conseguir que estén de acuerdo 20 personas cada uno con sus intereses créanme que es muy difícil y si hay muchos casos pero muchísimos cualquier norma ha tenido sus peleas pues yo quería arrañar un poquito más sobre la información vamos a ver estaba viendo que Enor tiene más de 500 personas en plantilla o sea que es una institución bastante consolidada y bastante grande ¿no? y entonces si he entendido si a lo mejor no he entendido las empresas no pagan por normalizar ojo ojo ahora 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 tienen que empezar a pagar por normalizar sí sí ahora explico por qué ahora explico vale y por otro lado entonces las normas no están en un repositorio porque que yo sepa las ISO sí que podemos acceder a ellas ¿no? o no no se pueden acceder a las ISO son son tres veces más caras que las UNE o sea lo mejor es es lo mejor es ir en la web de Enor y buscar la UNE ISO la UNE ISO que es tres veces más barata que la original ISO y eso que está traducido al español nosotros somos muy baratos vale o sea que si tengo acceso es porque hola pues se han comprado se han tenido que comprar son muy caras las ISO y las IEC muy caras tened en cuenta que están con la mentalidad de Suiza Ginebra esto bueno está grabado pero es así o sea el poder adquisitivo de de lo que es Suiza no tiene nada que ver con el el resto de de países y especialmente con España pero ahora aclaro ese punto eso es muy importante AENOR a partir del 1 de enero del año que viene se divide en dos empresas pasa a ser por un lado la Asociación Española de Normalización y por otro lado lo que se entiende la mayoría que es una certificadora como lo es se puede decir por lo cual es Aplus Buro Veritas etcétera hay varias empresas que se dedican a certificar como por ejemplo las normas que les decía ahí de seguridad de información y de continuidad de negocio ¿qué ha pasado? que durante 30 años que cumplimos este año 30 años eso que preguntaba su compañero de cómo se financia y que ahora me volvéis a preguntar AENOR la parte de certificación financiaba la normalización de España es decir éramos tan majos lo seguimos siendo y tan buenos que una empresa privada aunque sea una asociación es una asociación sin ánimo de lucro lo que hacía era como yo certifico sobre todo en sistemas de gestión ISO 9000 14000 que les sonará a ustedes con ese dinero lo que hago es financiar la normalización que no es de AENOR que es de España es fundamental que el país tenga normalización lo que pasa es que el ministerio de industria de aquel entonces nos dijo llévenla ustedes como en tantos otros países ¿vale? nosotros la llevamos hacemos nuestros números y decimos esto cuesta tanto somos tantos en plantilla y resulta que me faltan X no voy a decir la X millones de euros para financiarla insisto normalización española no de AENOR bueno pues vamos a financiar que somos así de majetes con las actividades de certificación la normalización española luego entramos a una manera un agravio comparativo entre el resto de certificadoras que no tienen que cubrir la necesidad de la normalización española y nosotros sí ahora que han dicho no 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 podéis llevar ser juez y parte nos hemos quedado un poco con la boca abierta pero a ver si ustedes nos dijeron que llevábamos la normalización 30 años después nos dicen que no podemos llevar la normalización y al mismo tiempo certificar pues usted me explicará ahora cómo demonios va a España a financiar la normalización con lo cual si bien antes participar en un comité de normalización era gratuito porque bueno de alguna manera interesaba e interesa potenciar la normalización ahora nos vemos en la necesidad de que alguien lo tiene que financiar entonces mi trabajo consiste en convencerles a ustedes de que esto hay que comprarlo porque si no se hunde la normalización española y además participar en la normalización ahora hay que pagar nada hay que pagar simbólico es decir el beneficio de pagar no sé depende del comité porque se aprueban unos presupuestos pero que pueden ser 100 euros pueden ser 500 pero que no va mucho más allá al año para que ninguna empresa se va a hundir ahora me va a salir uno que va a decir no es que en mi comité son mil a lo mejor sois cinco y el presupuesto y viajáis mucho me da igual pero alguien tiene que sostener de alguna manera y financiar la normalización que es fundamental si no nos vamos a quedar así y van a llegar de repente normas ISO no nos vamos a enterar vamos a querer vender lo nuestro y no lo vamos a poder vender porque no cumplimos y esa es la realidad y esto pasa el 1 de enero por eso está aquí Alicia que es la account manager de esta universidad cuyo objetivo es conseguir convencer a esta universidad obviamente el precio es muy bajito pero por lo menos transmitir oye que esto cuesta dinero y que con este dinero vamos a potenciar y posicionarnos en el mundo con la normalización vale aunque sea hasta ahora que no tienen que pagar porque imagino que si tienen que pagar pues es más difícil pero ¿qué porcentaje? o sea entiendo que las grandes empresas como Samsung o incluso Tecónica o lo que sea están muy interesadas en la organización pero ¿cuánto porcentaje son de empresas pequeñas innovadoras nuevas startups? hay lo que hay en muchas empresas pequeñas innovadoras startups que van digamos participan a través de las asociaciones empresariales españolas o sea hay asociaciones españolas que son los miembros corporativos de AENOR los jefes o sea AENOR hasta ahora en lugar de tener un consejo de administración lo que tenía son miembros entonces esos miembros casualmente como debe ser son la asociación española de fabricantes de automóviles la asociación española de fabricantes de cables la asociación AMETIC que eso sí que lo conocen ustedes que son la asociación que representa los intereses de la industria de tecnologías de la información y de electrónica entonces esas asociaciones son las que canalizan a través de ellas lo que está pasando en AENOR a las pymes de forma tradicional pero una pyme podía participar directamente en AENOR lo que sucede es que bueno el modelo es ese y funciona bastante bien esto estamos invirtiendo muchísimo en hacer llegar la normalización a las pymes la semana pasada nos reunimos con Cepime a ver si a través de Cepime podemos dar a conocer nuestras plataformas de acceso a proyectos para que ustedes lo puedan ver las pymes especialmente es decir nos estamos moviendo muchísimo incluso aquí estoy yo tratando de convencerles para transmitir la importancia de esto que suena tan feo como son las normas es que suena feo la propia palabra norma a veces decimos estándares para que parezca más bonito son estándares en realidad lo que tenemos ¿Vas preguntas? Venga a bordo yo con otra con un par de las pymes quería saber también que antes a los chicos ¿cómo se puede participar lo que es el diseño de normas por un lado y segundo que nos contases un poco la diferencia entre los estándares que se llaman de facto y los estándares de Jure por ejemplo el caso de Apple que no está nos hablamos un poco si está en recogido en algún tipo de de estandarización y si vamos a otra posición tenemos el gran éxito que ha tenido si al final también depende es que está mostrado si cogemos siempre el ejemplo de Apple claro es que es que Apple es otra dimensión es decir tratar de es como la es como la marca nosotros certificamos a empresas que les sirva ese sello esa marca de Aenor para diferenciarse del resto y decir oye yo lo hago bien no sé si a ver si con este ejemplo soy capaz de explicarlo yo soy bueno lo hago bien tengo un sistema de gestión implantado en mi empresa por ISO 9000 puedo participar en concursos públicos de la administración porque me lo exigen luego doy una garantía de que yo que soy de alguna manera desconocido con este sello de Aenor cumplo con los requisitos que ustedes me piden claro si yo le planteara por ejemplo a Siemens y vuelvo a poner Siemens para no poner Apple oye usted se quiere certificar con Aenor o le digo a Ikea oiga a usted no le vendría bien implantar un sistema de gestión y yo se lo certifico o a Decathlon veréis la marca Ikea es me duele decirlo pero es mucho más potente que la marca Aenor y eso que la marca Aenor es potente la marca Decathlon también Mercadona Siemens y luego está ahí arriba Apple entonces claro Apple yo le puedo decir que le interesa a Apple normalizar lo preguntaba su compañero antes sí pero Apple me va a decir mire ¿qué me está usted contando? estoy tirando tiras sobre el tejado o sea que llegamos donde llegamos que es a todo menos Apple porque Apple tiene fans frikis llámenlo ustedes como quieran hay gente que se compra el móvil en cuanto sale hay gente haciendo cola eso es increíble o sea eso es eso es mágico yo alucino o sea yo no yo no haría cola por muy bien que esté que ya lo compraré pasado mañana eso se va se sale de toda lógica y claro yo no no voy a ir yo a Apple a decirle oye mira que tu conector no está normalizado me va a decir a mí usted que me cuenta si yo vendo más móviles que las normas que vas a vender tú en tu vida si luego hay que también diferenciar de qué estamos hablando Apple pongamos otro ejemplo otra empresa que no sea Apple pero por ejemplo Samsung si le interesa normalizar y la primera pregunta ¿cómo se puede iniciar uno de la participación de comités por tipo? sí nosotros hemos hecho hasta cursos de formación tenemos uno especial para universidades lo que apuntaba el compañero suyo preguntando yo tengo una nueva tecnología ¿qué tengo que hacer? contactar con ENO pero así a nivel de saber exactamente no ya una una charla en la que rápidamente damos tres o cuatro pinceladas sino un un taller en el cual pues les hacemos buscar normas escribir normas el saber qué pone exactamente son preguntas hay exámenes para eso tenemos cursos de formación que yo desde luego lo recomiendo y es la mejor forma de iniciarse en normalización y tiene están en la en la página web tienen bastante por no decir mucho éxito y lo hemos hecho llevamos ya siete años y funcionan muy bien así de entrada suena feo lo digo normas suena feo pero luego cuando uno ya empieza dice qué barbaridad qué tecnología hay aquí una pregunta más hola bueno como ya lo he dicho antes las empresas tienen muchas empresas que tienen más poder que ENO en cuestión de influencia ¿considera usted que las grandes empresas pueden afectar mediante la creación de normativas el que otras empresas más pequeñas creen nuevos sistemas y que no se puedan implantar a nivel nacional o en este caso europeo debido a que no benefician esos nuevos desarrollos a las empresas grandes? A ver no es que lo creas si te he entendido bien la pregunta es que eso es lo que hacen las grandes empresas ¿existe algún protocolo entonces para evitar que se monopolice de esa forma el desarrollo de normas? Claro eso es la propia estructura de la normalización nosotros estamos obligados a invitar a lo que decía antes a todas las partes interesadas es decir si Samsung quiere imponer su tecnología no a través de una patente sino a través de una norma que es lo que usted ha dicho para que digamos las pequeñas empresas fabriquen digamos los componentes para que encajen dicho de esta forma en mi dispositivo final nosotros tenemos que conseguir invitarles a todos ustedes para decir eh cuidado cuidado tampoco es que sea cuidado pero mire lo que está haciendo ISO o IEC que quien está detrás está Samsung mire lo que quieren normalizar deberías estar ahí y ese es el rol del organismo de normalización invitar a ustedes a las universidades a los consumidores a los que protegen el medioambiente los medioambientales como lo quiera usted llamar no vaya a ser que hemos puesto Samsung pero no deja de ser un ejemplo que esa empresa vaya a hacer una tecnología estupenda pero que es contaminante entonces eso es lo que no pasaba en los consorcios que les decía esas otras foros o consorcios que solo se reúnen los expertos no tienen en cuenta eso un organismo de normalización como AENOR BSI AFNOR DIN es nuestra obligación que eso no pase y no se nos escapa no se nos escapa entonces que conseguimos a través de las asociaciones empresariales españolas que llegue esa información a las pequeñas empresas y diga oye cuidado y además funciona muy bien depende también del sector hay sectores que funcionan muy bien oye cuidado que mira lo que se está normalizando en ISO a ver si tú vas a tener que cambiar todas tus fábricas y eso pasa se intenta a veces lo consiguen pero si normalmente tienes toda la razón el origen de las propuestas viene de grandes empresas que puede ser una gran empresa española que a través de AENOR llegue a ISO y empecemos a normalizar algo como lo que decíamos antes las normas de turismo Smart Cities innovación esas las pusimos nosotros en ISO claro lo que la propuesta nuestra inicial que es la norma UNE la han cambiado un poquito adaptándolo a lo que debería aplicarse en todo el mundo eso es así es importante estar informado de lo que se está desarrollando en cada momento y además ahora va a una velocidad increíble y más ahora que tenemos ya acuerdos con consorcios que se desarrollan la norma más rápido las intentan meter a través de ISO pero ahí entra ya en el canal que le digo y ahí es donde podemos ver cuidado esto sí esto no lo que es un error permítame cañada es hacer lo contrario que también se ha hecho es decir yo soy español yo fabrico cables o ladrillos o un material de esta forma y quiero hacer una norma española para que no entren fabricantes de fuera que eso es lo contrario a lo que dice la normalización pero se podría hacer eso es un error porque te estás aislando te puede funcionar un par de años pero al final no vas a poder resistir si un país quiere cerrarse en sí mismo normalizando algo a nivel nacional para que el resto del mundo no entre al final estás perdido eso también se ha utilizado la normalización para eso para crear barreras técnicas pero hay que hacer lo contrario parece que regaño ¿verdad? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Cuándo hacen estas situaciones de la normalización ¿puedes decir que si no ha sido un acuerdo alguno de los sectores tenga más prioridad a ver si yo entiendo la pregunta y al final depende de en muchos casos de la capacidad negociadora y al final somos personas no se olviden eso nunca usted puede representar a Simes pero usted se llama Alberto Fernández y usted es verdad que tiene aquí una etiqueta de Simes pero no deja de ser Alberto Fernández y a lo mejor Alberto Fernández no tiene tanta empatía como Pepito Pérez que representa una PyME y que está sentado en el comité y es capaz de ligarse a todos además de eso recuerdo un caso muy interesante a raíz de esa pregunta es que saber cómo funcionan los comités de normalización bueno hay que estar en ellos no es tan complicado pero si no has estado tiene su dificultad voy a intentar resumirlo en AENOR hay varios comités de normalización divididos por sectores todos son responsabilidad de AENOR es decir cuando nos reunimos votamos decidimos y vamos emitimos los comentarios AISO los está emitiendo España a través de AENOR quiero decir que si el comité de lavadoras que es el de electrodomésticos el comité de electrodomésticos analiza la norma y dice hay que cambiar esto no es el comité de electrodomésticos de AENOR el que dice hay que cambiar esto a ISO que en este caso es IEC no es España que de alguna manera ha delegado AENOR y AENOR al comité de todos los que tiene que se encarga de los electrodomésticos pero podría suceder y enlazo con la pregunta ¿cómo ha sucedido? que digan bueno vamos a hacer una norma de calidad de onda claro las eléctricas se frotan las manos dice vamos a poner aquí más o menos 15 es decir ¿por qué no? yo lo intento y si intento hacer una norma europea que diga que la calidad de onda de la red eléctrica puede ser en vez de valores fijados 230 voltios pero que la puedo subir a 263 y cuela ¿qué pasa? que en AENOR el comité que lleva ese tipo de normas es precisamente el comité cuya secretaría lleva UNESA participa Iberdrola gas natural fenosa todas las eléctricas ¿qué pasaría? ¿qué pasó? que dijeron sí, claro genial y eso les llega a nosotros y el comité nacional sobre el cual AENOR delega la decisión dice adelante con esa norma pero ahí está Pablo que dice cuidado que esto afecta al comité de electrodomésticos al de ordenadores al de todo aquello que se enchufa y lo reunimos a todos y dicen todos no ninguno reunimos a todos y toda la industria española en esa sucedió que todos decían no obviamente menos el responsable que dice sí ¿cuál es la posición de España ahí? digo lo que dice el comité o lo que dice España en su conjunto pues ahí España que en ese caso era yo fui a Bruselas y dije no a pesar de que el comité español de normalización decía sí pero el resto de comités que no llevan esa norma dicen no me fastidies ese es el papel de AENOS luego aunque uno se quiera imponer hay que vigilar y tener cuidado de lo que afecta una norma también al resto de comités al resto de la industria y eso lo digo porque lo he vivido yo pero vamos que eso pasa todos los días pero ese caso en concreto hace 6-7 años me pasó a mí y curiosamente y añado que el representante de Euroelectric era español lo cual era un poco surrealista la situación porque España iba en contra y Euroelectric que era otro español iba a favor entonces ahí nos pegamos los dos y gané yo ganó la industria sí, aquí ¿podrías explicar un poco más y preguntar en la posición de China respecto a todo esto de la administración y normas? Sí, desde hace pues ¿qué diría yo? yo llevo 5 años tratando de vender normas pues digamos que hace 10 un poco quizá un poco menos la estrategia de China fue colocar expertos en todos los comités de ISO todos los comités de ISE hace 10 años no hablaban ni inglés ahora China un ejemplo bueno son los LEDs la tecnología LED puntera es la China nos guste o no nos guste o sea no son clonadores de tecnología ya ellos mismos diseñan tecnología entonces han pasado de hace 10 años ir a todo a ver de qué va esto no abrían la boca hablo de ir a todo hablo a nivel internacional estamos hablando de cientos de comités internacionales estamos hablando de miles de expertos estamos hablando de una cantidad de dólares impresionante invirtieron en coloquemos a 3 o 4 chinos en cada comité en cada subcomité en cada grupo de trabajo estamos hablando de miles de chinos en normalización ahora eso es hace 10 años ahora van allí a decir lo que hay que hacer es así el presidente de de ISO es chino el presidente de ISO es chino el de IEC es japonés y el de la UIT es coreano o sea las 3 organismos de normalización del mundo ISO, IEC y la UIT tienen de presidente un chino japonés y un coreano es lo que hay antes solía ser un alemán y un americano o sea que es un tema económico todo todo en el mundo es un tema económico lo que pasa es que hay que tener en cuenta hay que ser sostenible dicho fácil el pelotazo no seamos sostenibles hay que ganar dinero pero al mismo tiempo hay que cuidar el medio ambiente y la sociedad ya está si está pero ya no está en Estados Unidos es distinto a ver es que los modelos de normalización dependen del país en Europa tenemos un modelo que todos tenemos las mismas normas es decir si ustedes le dicen aplica la norma DIN ¿para qué? si tienen la UN es la misma y está en español todas son normas europeas que adoptamos DIN BSI y no son las mismas son iguales porque tenemos un modelo de normalización que nos obliga a adoptar las normas europeas a todos los países ¿qué? ¿cómo lo hacemos? no es que las adoptemos es que vamos a Europa a que digan lo que queremos que digan el modelo americano es distinto el modelo americano tiene sus propias normas tiene un montón de AENORES tiene IEEE tiene ASTM tiene SAE tiene ASME tiene un montón de organismos de normalización y cada uno digamos especializado en un sector en Europa normalmente cada país tiene uno solo o dos lo que hace Estados Unidos es me entero de qué están haciendo en ISO y EC y yo por otro lado normalizo lo mío Estados Unidos es un ejemplo de crear barreras técnicas pero es Estados Unidos y lo puede hacer esto que digo no es políticamente correcto pero es así Estados Unidos normaliza sus normas Europa las suyas y luego los chinos y los demás también vigilan e intentan influir en la normativa internacional que mucha pasa a ser europea pero en Estados Unidos tienen la suya propia e intentan influir en la europea y cada vez más se intenta armonizar por eso decía lo de los consorcios pero sí Estados Unidos tiene un modelo especial Muy bien para acabar ¿cómo se vislumbra el programa de la urbanización de España en los próximos días de la pandemia? bien muy bien no la verdad se ríen parece como que pero la marca España es más potente de lo que piensan ustedes desde que ganamos el mundial de fútbol se nota no es verdad las cosas al final hay que aprovechar las oportunidades uno se esfuerza en su sector y al final llegas a la conclusión de que te conocen en el mundo porque has ganado un mundial antes pues te conocían por otros temas pero menos ahora no la normalidad española es más potente de lo que ustedes se piensan o sea no vamos allí a escuchar no escuchamos vamos a pelear y somos muy peleones y nos tienen mucho respeto y además tenemos una cosa que no tienen los alemanes los alemanes por ejemplo van y es verdad no es un tópico lo he vivido van con su chip como les saques de ahí no saben ni dónde meterse y no hablo de uno ni de dos todo es así no sé por qué no lo he investigado el español sabe lo que quiere y escuchamos y en función de lo que digan tenemos capacidad de adaptarnos a lo que nos interesa porque si sabemos lo que nos interesa no lo que le han contado y dicen tú tienes que decir esto no, no, no yo sé lo que de qué hay detrás el francés espero que no haya muchos francés aquí el francés de qué va que me opongo da igual lo que usted proponga va a decir no de verdad no es un chiste lo he vivido va a hacer no pero vamos no porque no no es un chiste el panorama de la normalización española que era la pregunta yo lo veo muy bien porque si seguimos en esa línea y como les he dicho tenemos ejemplos de turismo innovación y smart city iremos cada vez más hacia arriba y somos muy peleables muy bien muchísimas gracias aplausos 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 aplausos